Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Y ya está aquí, ya llegó, ya está el mega esbirro, aquí desbloqueado, y tan desbloqueado, ya lo tengo, ¿no? A ver, lógicamente no lo tengo, aquí está, faltan, ya está, no he encontrado, ¿vale? Hay que encontrarlo y ya está, primero dos cosas, uno, primera carta legendaria que en 10 días saldrá, saldrá el dragón infernal, ¿vale? De momento parece que están siendo buenas las imágenes que circulan por Twitter y por redes sociales del dragón infernal, del golem de hielo, del mega esbirro, ya llevan dos acertadas, ¿vale? Así que veremos a ver qué pasa si en un futuro seguirán acertando o no. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, en este primer vídeo del día, vamos a buscar el mega esbirro. Sí o sí, aquí ya nos hemos cargado y vamos a buscarlo. Para ello, voy a abrir todos estos cofres que he estado guardando con Mimo y que he estado desbloqueando poco a poco para intentar buscarlo, y si no, nos vamos a ir a cofres gigantes y pim pam pim pam abriendo. Por cierto, ayer me tocó el lote, en un lote 100.000 de oro que lo compré, ¿vale? ¿Qué he hecho con ello? Pues me he comprado dos chispitas, ya que realmente no ha habido una oferta especial para mí. No ha habido una oferta especial para mí hoy, así que con esos 100.000 de oro me he comprado dos chispitas para ir subiendo las legendarias. Así que muchísimas gracias, Supercell. Sin más, vamos a abrir los cofres, vamos a ver si esto no me cuesta un riñón y podemos encontrar rápidamente al mega esbirro. Así que empezamos con este de oro, una gemita me ha costado, también soy un poquito palangana porque podría haberla comprado al final. Así que vamos a ver en este gigante. ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Toma! ¡La primera! ¡Se acabó! ¡Ja, ja! ¡Fenomenal! El primero, la primera en la frente, así, no tengo que ir mucho más allá. Desbloqueado el mega esbirro, vamos a... Oye, pues mira, en directo voy a enviarle una fotito, voy a hacer una fotito, captura de pantalla y todo. Y oye, qué bien que el mega esbirro ha salido ya. Ahí está el mega esbirro a la primera. Fijaros en un cofre gigante que habíamos estado esperando poco a poco con él y que saliera la actualización. Así que, fenomenal, el mega esbirro ya está desbloqueado y ahora a jugar con él. Así que, bueno, de todas formas vamos a abrir algo porque si no, pues vaya tela. Voy a... a ver que me salgan más vegas birros porque habrá que subirlo porque al uno supongo que será un poquito débil. Ahí vienen cuatro más, fenomenal. Baby Dragon y... ¿qué pasa? Pues lo bueno de esto es que voy a comprar algún cofre más porque Supercell... A ver si es verdad que se pone las pilas y me lo quiere subir rápido. ¿Vale? Así que seguimos. Ahí está, 31 megas birros. Seguimos con ello. ¿Vale? Vamos a comprar otro más. Vamos a comprar un par de ellos porque parece que vienen cargados. Ahí está, 30 megas birros más. Subiéndolo así rápido. Pim, pam, pim, pam. Vamos, otro más. Tres. A ver si van a empezar a aparecer megas birros. Yo sigo. Un espejo. 31 megas birros más. Fenomenal. Qué alegría y qué bien que esto no me va a costar un ojo de la cara. Vamos a ir subiéndolos. ¿Dónde está? Bueno, ya tengo 15.000. ¿Dónde estás? Feo. Feo. Aquí está el feo. Subimos. Pues mirad, básicamente tengo todas las especiales más o menos a nivel 8 o 9. ¿Vale? Así que debiera de intentar llegar rápidamente a ese nivel. Nivel 3. Nivel 4. Nos va a dar para uno más y para dos. Nivel 4. Nivel 5. Nivel 5. Nivel 6. Y yo creo que hasta ahí, ¿no? No me llega para más. No me llega para más. Llevo 11. Voy a intentar buscar alguno más para por lo menos llevármelo a nivel 7. Así que vamos a buscar más. Ahí viene. No. Ahora no ha venido. Bueno, vamos a gastarnos... Vamos a abrir por lo menos hasta 10. A ver si me viene más. Ahí vienen 30. Bien. Así que seguimos. Seguimos. Vamos a seguir abriendo. Ahí vienen. No, no. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen otros 30. Vamos a ver si por lo menos lo podemos poner al nivel 8. He elegido el cofre gigante porque vienen 30 especiales. Y al final ahí vienen 11 más. Y es... Yo creo que es lo mejor para este tipo de... Porque es un cofre que no vale mucho. Que vienen muchas especiales. Ahí vienen 30 más. Ya lo podemos subir al nivel 7. Y vamos a seguir buscándolo. Ahí vienen 31 más. Necesitamos otros 200 yo creo. Así que... Seguimos abriendo cofres. Hemos abierto ya yo creo que 10. Ahí vienen. 30 más. Oye, qué bien. Que Supercell se haya puesto cabezón. Y me los está dando todos. ¡Pumba! ¡Pumba! No, ahí no vienen. Mientras vamos subiendo otras cartas. Pero bueno, no está mal. A ver. Ahí vienen 30 más. Yo creo que voy a necesitar otros 3 o 4 cofres más. Vamos a ver. Oye, ¿cuántos cofres abiertos llevo? Unos cuantos, ¿no? 31 más. Muy bien. La noticia del día es que lo voy a poder llegar directamente al 8. Que es lo que quiero. Otros 30 más. Yo creo que voy a necesitar 300. Así que seguiremos. Seguiremos. Seguimos. Oye, pues ha salido barato. Gracias a Dios. Ahí vienen otros 30. Me da falta en 5. A ver, otro poquito. A ver si me sale en este. Ahí están. 24. Muy bien. Ahora ya sí que sí. Se acabó. No voy a subirlo más. Vamos a ponerlo aquí. Nivel 7. Y nivel 8. Vale, ya lo tenemos al nivel 8. El siguiente es 400. Tengo 19. Yo creo que estos serían por lo menos otros 15 cofres. Así que poco a poco me los irá igualando, ¿vale? Al final fijaros que tengo al nivel 8 tengo el mini P.E.K.K.A. Al nivel 8 tengo el Fireball, el Fear of Volley. Al nivel 8 tengo el Mago, el Gigante, que sube también. Que lo voy a utilizar ya. Venga. Es decir, o sea, tenemos muchísimos y muchísimos. La cabaña del constructor. La cabaña de... Las chozas las tengo al 8 también. A ver, estoy que me pierdo. Y esas cosas. Así que se queda ya nivel 8. Los esbirros... Vamos a ver. Y voy a empezar a trastear un poco con él. Así que nada más. Deciros que... Esto va a salir ya. Os lo voy a sacar ya. Y voy a empezar a trastear con él para sacaros un vídeo super currado del Mega Esbirro. A ver qué se me ocurre. Cómo utilizarlo y cómo poder ensayar con él. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Ha sido fácil. Yo pensé que iba a ser más complicado. Me había metido ahí 20.000 gemas o algo así. No lo sé. Me había metido ahí unas cuantas miles de gemas para intentarlo. Así que fenomenal. Mira. Nos va a dar para unos cuantos torneitos. Y para poder probarlo. Así que ahora lo que toca es ver cómo... Pues cómo actúa y cómo funciona. Y nada más. Ya lo tenemos al nivel 8 desbloqueado. Y nada más. Dejarme vuestros comentarios. Dejarme mazos con el Mega Esbirro. Cómo queréis que lo probemos. Y yo me voy a practicar con él. A buscarle la manera. Así que nada más. Muchísimas gracias chicos. Y adiós. Adiós. Adiósito a todos.